Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí de regreso a nuestra tienda favorita. Miren, ya ando aquí en la sección de zapatos. Tienen muchísimos zapatos el día de hoy en esta tienda. Vamos a empezar a darle una buena esculcada a ver qué encontramos, ¿ok? Empezamos con estas que me llamaron la atención. Miren eso. ¡Qué bellas! Solamente 11 dólares y estas son en 8 y medio de la marca GBG. Estas también están muy bonitas. 17 dólares por ellas. Súper altas de la marca GBG. Parece que están llegando más Michael Kors. Estos son de 70 dólares en 8 y medio, pero parece que los tienen en diferentes números. Aquí en la parte de arriba, estos con bastante brillo. Son de la marca Aldo y salen a 35 dolaritos. Para todas las que les encanta el brillo. Estos también están bonitos. Ya están rebajados a 19 dólares y la marca es Mark Fisher en 8 y medio. A ver, el precio original de ellos dice que eran de 27. Quieren gritar. TKNY. También ya rebajados estos eran de 50. Ya los tienen a solo 40 dólares. Muy bellos. Mucha chanclita. Perfecto para este calorón. Miren estos. Miren estos. En tamaño 9 por 30 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Tienen plataforma. Y parece que estos también ya están rebajados. O sea, apenas llegaron. Eran de 30 y los tienen ya por 21 dólares. Son así, bien hermosos ellos. Unos aquí de 35 dólares. Son rebajados. En tamaño 9. Muy bellos colores. Estos los he estado encontrando en diferentes tiendas de la marca Red. Miren eso. Y salen a súper baratos. 10 dolaritos. Son así. Y luego también están llegando así, en este color. Miren eso. Con bastante brillo. También 10 dólares. Estos son en 8 y medio. Y parece que también aquí, miren. Estos no los había mirado. Es la primera vez que los encuentro en tienda. 8 y medio. Y creo que van a ser exactamente del mismo precio que los otros. ¿Sí? 10 dolaritos. ¿Cómo la ven? Súper baratos, ¿verdad? Tienen de la marca Sperry en 10 dólares. Que son así. Y otras botitas. Es que está raro que estén trayendo ya. 50 dólares por estas. Y la marca es Alve. En tamaño 8. ¿Cómo la ven? Miren también lo que ya está rebajado aquí. Los Calvin's son zapatilla en 28 dólares. Estos originales eran de 33. Les digo, mis amigas, que esta tienda se vuela a la barda con sus rebajas. Es increíble mirar mercancía así tan barata. A ver, estos rojitos. Son de esta marca. Y salen a 17 dólares. Oigan, el otro día me dijeron que no le acerco bien la cámara al producto. ¿Cómo? ¿Qué quieren? 22 dólares por estos y son de la marca Unisa. Porque según yo, sí se las acerco. Pero a ver, así. No sé, la personita que me dijo eso, por favor, dígame. ¿Cómo quieren que se las acerque? 15 dólares por estos. Miren estos. 20 dólares. Y la marca es esa. Parece que también me dijeron que parece que estoy grabando solo para mí. Sí, pero según yo, mis amigas, sí se las acerco. Y sí, sí grabo para mí también. Miren, el material es así. Y sale a 30 dólares en tamaño 8 de la marca Calvin. ¿Saben por qué? Porque en ratos yo sola me echo mis propios videos. Ustedes díganme, ¿ok? Ya saben que yo les digo que yo aprendo de los chips que ustedes me dan. 35 dólares por estos. Miren, son de la marca Vans en tamaño 7. Están bonitos también. Yo no me enojo si me dicen, Mayita, estás haciendo esto mal. Con mucho gusto tomo sus sugerencias. TK&Y, 40 dólares. Ah, no, son 50. En tamaño 7. Miren estos con calacas en 7 y medio de la marca Vans. Creo que ya se los había enseñado, ¿verdad? Se me hacen diferentes. 35 dólares. 13 dólares por los Jessica Simpson. Oigan, esto está muy barato. Para hacer tacón y de Jessica Simpson está muy, pero muy buen precio. Miren, aquí los tienen en 7 y medio también. Los Calvin. Me encanta que están en negro. Puma. En tamaño 8. Estos salen a 20. Son así. Y aquí tenemos Steve Madden. En 50 dólares. Estos son en 7 y medio. Y de los zapatos vamos a brincar a las bolsas de más alta gama que tienen aquí al frente. Tienen una mochilita de 50 dólares. Súper pequeñita. Esta es de la marca Calvin. Compartimento aquí. A este lado, el grande y el del frente. Está bien, ¿verdad? Su correa es así. Y ya sabemos, esas ajustables. Y miren, esta armadura de la marca Kate Spade. 100 dólares es lo que están pidiendo por ellas. Cierra en la parte del frente. Es así. Bien hermosa. Y aquí tienen otra Kate Spade. Muy bonita. Cierra el centro. Y dos compartimentos a los lados. Igual, correa así. Y es ajustable. Están muy bonitas esas. Una Michael Kors. De 80 dólares. Su correa es así. Y está bella. Chiquita, bien hermosa. Junie & Burke. C por el interior rojo. Miren qué bello. 80 dólares por esta. Y también la correa es angosta. Ajustable. Me encantan las Junie & Burke por ese interior así. De la marca Calvin. Pues esta ya la conocemos, ¿verdad? Sale a 55 dólares. Es material empedradito. Y así. Correa angosta también. A ver, algo con brillos aquí. Que viene siendo, creo que también va a ser Kate Spade. Sí, sí lo es. 60 dólares por esta. La correa es súper angosta. Tiene compartimento aquí. Cierra ahí. Miren. Y otro aquí al frente. Chiquitito. Está bonita, ¿verdad? En rosa. Es una Michael Kors. Es súper chiquitita ella. 60 dólares por esta. Y su agarradera es así. Qué bonita. Este es como material alonadito. Kangurerita de Kate Spade. 80 dólares por esta. Su material es así. Está bonita también. Ay, a mí todo se me hace bonito. Miren, ahí la tienen también. En este otro color. Por 60 también. Creo que esta está más bonita. Y pues esta puede quedar con todo. Esta es otra hermosura. En gris. Y esta, el precio de ella es de 65 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Está muy bonita. Y me encanta que tiene diferentes colores. Es así. Y su correa angosta. Tanta belleza, mis amigas. Tanta mercancía de donde escoger. Otra. Esta me gusta por esta correa. Sale a 60 dólares. Y tiene cierre en la parte de arriba. Medianita. Esta va a ser yo creo que Michael Kors. Está todo bien enredado. Ay, discúlte. Es que amarren todo, mis amigas. Porque aquí vuelan las cosas. Miren. Sí, es Michael Kors. Está bien preciosa. Tiene hasta espacio para su celular. Aquí en la parte trasera. Y es de 60 dólares. Correa ajustable. ¿Se acuerdan de los zapatos que les enseñé? Así como esa bolsa. Que les dije que tenían para hacer. El conjunto. Esta ya está rebajada. Era de 130. Lo tienen por 91. La marca. Creo que es una Dolce Vita. Color negro. Bien bella. Miren esta Michael Kors. En esos colores tan bellos. 120 dólares por ella. Esto tiene cierre en el centro. Dos compartimentos a los lados. Y eso es lo que ya miramos, ¿verdad? Sí. Sí lo es. Otra Calvin. Tienen 55 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y sus agarraderas son así. También bien hermosa. Y miren esta. Es como metálica. 65 dólares por ella. Tiene compartimento en la parte de arriba. Y uno aquí al frente. A ver si en la parte trasera también. Sí, también tiene otro en la parte trasera. Y su correa es angosta. Qué bonita. Ya que andamos aquí tan cerquita de los perfumes de mujer. Vamos a darle una revisadita. A ver si llegó algo nuevo. Estos ya los conocemos. Vienen estos dos juntos. Y salen a 20 dólares. Xiaomi grandote. En 33 dólares. Y estos son 200 mililitros. Grandísimo. Miren un Hugo. Para mujer. 75 mililitros por el bajo precio de 25 dólares. También súper el precio. Perry Alice. 17 dólares por 50 mililitros. Tempting Paradise de Sofía Vergara. ¿A cuánto sales? Creo que este no tiene el precio. El pequeñitito de Paris Hilton. 12 dólares por este. Y estos son 30 mililitros. Este ya se los enseñé creo que el otro día. Nuevo de Tommy. 18 dólares. Porque ese no llegaba aquí antes. Calvin Sheer Beauty. Son 30 mililitros. Y sale a 17 dólares. 3 dólares. Es un lápiz para las cejas mis amigas. No es perfume. Otro de Calvin One. 30 dólares por este. Y son 100 mililitros. Ah esa es la misma cosa. Burberry. En 100 mililitros. Por 40 dólares. Eternity de Hombre. 30 dólares. Y este. Creo que no tiene los mililitros. Le calculo que van a ser arriba de 50. Como unos 75 por ahí. Es la misma cosa. También este. Curves de Hombre en Negro. 22 dólares. Y son 125 mililitros. Kiss Seductive. 22 dólares. Por 100 mililitros. Kelvin Into You. 30 dólares. Y son 150 mililitros. Súper grande. Dolce & Cavana. Light Blue. 60 dólares. Y este. Les debo los mililitros también. Porque no se los encuentro. Pero también digo que de 75 para arriba. Miren aquí tienen el pequeñito. Que es de 35 dólares. Y este si van a ser como 30 mililitros. Ralph Club. De Ralph Lauren. 2.6 onzas. En 10 dólares. Súper barato. Y a ver. Aquí tienen este. De Mont Blanc. Pero ¿saben qué? Aquí voló el perfume ya. Ni para qué se los enseño. Este es otro. De Eternity for Men. 27 dólares. Y es de Calvin. Miren qué bonito el espejito que tienen aquí. Con su rosita. Sale a 4 dólares. Compacto. Está bonito ¿verdad? En los paquetitos de Wet n Wild. Está súper todo eso. Por el bajo precio de 10 dólares. Está bien. Revisen a ver si tiene algo que les guste a ustedes. Y luego tienen estos. Miren estos colores. Bien bonitos. 6 dólares por ellos. Beauty and You Cosmetics. Es la marca. Y aquí tienen. El finishing powder. En 3 dólares. Tienen mucho maquillaje. Muy bonito. NYX. Que también es muy buena marca. 4 dólares por estos bellos colores. Creo que todos van a ser igual. Sí. Rachel Roy. En 4 dólares también. Miren todos estos bellos colores. Es esta marca. Y ya está rebajado a 5 dólares. Perfect brown. La ceja perfecta. Trae todo esto incluido. Y son de 5 dólares. Miren nada más. Qué bellezas. También rebajado a 6.50. Tienen uno en negro. Con todo esto. También 9 dólares. Creo que este va a estar maltratado. Oh no. Sí está bien. Miren este de Radiant Beauty. Unos colores súper bellos. Que son así. Y este sale a 8 dólares. De estos tienen varios. Y miren. Creo que son humectantes para los labios. En forma de cereal. 5 dólares por estos. Llegamos a las bolsas regulares. Y vamos a darle una revisadita. Empezamos con la Steve Madden. En 30 dólares. Bonedero incluido. Y es así. Con solamente un compartimento. En la parte de arriba. Mochilita de la marca Alansia. En 25 dólares. Es así. Miren esa bolsita. Es de la marca Ted Baker. Esta creo que cierra nada más así. Y es del bajo precio de 40 dólares. Está grandecita. Y es que tumbamos acá. En la parte de abajo. Creo que van a ser como cangureritas. Una Adidas. En negro. La Adidas sale a 12 dólares. Y luego la otra que tumbamos es esta. En azul. Nada más como que está rayada ahí. 10 dólares también por ella. Ok. Colguémosla. Y sigamos adelante. Esta está muy bonita. 10 dólares. Y la marca Slip Bag. Una Aldo. Bien bella también. Esta. De Nine West. Esta hermosa. 30 dólares por ella. Cierra con un botón ahí. Está bastante grandecita. Miren la que es que está ahí atrás. Que se está robando nuestra atención. Las dos están hermosas. Mochilita de la marca Under Armour. Y aquí está la hijita de la otra que les enseñé. 30 dólares. Nada más que está un poquito panda ahí. Como que él se maltrató al tiempo de que la enviaron. Eso se le saca. Fácil la regla 1. Y a lo mejor les pueden dar hasta un descuentito por ella. Ya que está media achatada. En color dorado. 25 dólares por esta. La cadenita es así hasta la parte de arriba. Y esta va a ser una guies de 35 dólares. Su correa es así. Mucha cosa bonita. Esta también. Muy bella. En color rosa. De 40 dólares. Correa angosta. Esta se las enseñé en color negro creo. Pero aquí la tienen en color café. Miren qué bonita. El precio de ella es de 50 dólares. De la marca Guías. Y aquí tenemos esta. Que es Kipling. Miren ese color tan divino. Cierra en la parte de arriba. Es como una crossbody. Esta con su gorilita. Sale. A 35 dólares. Me encantó. Bueno aquí es toda negra. En 43 dólares. Esto tiene cierre en la parte de arriba. Y este compartimento con cierre ahí también. Reebok. Crossbody. De 17 dólares. Tiene compartimento aquí. Están muy bonitas. Una Rossetti. 12 dólares por ella. Súper barata. Esta tiene 1, 2 y 3 compartimentos. Miren una crossbody pequeñita. De la marca Guías. Su correa es así bien divina. 35 dólares por ella. Tiene este compartimento ahí en la parte de arriba. Otra Kipling. Que sale a 50 dólares. Es como una bolsa de día. Un color negro. ¿Traerán la correa para hacerse crossbody? Creo que no. Solamente son esas. TKNY. De 40. Esta es así. Correa ajustable. Y aquí tienen otra TKNY. Es en color azul. Esta ya la conocemos. Era de 30 dólares. Su correa ancha. Aquí me encontré otra Guías que es regular. De 35 dólares. Pero esa correa me encantó. Les digo que a mí me encanta todo lo que tiene correa ancha. Porque es mucho más cómodo para usar cuando la llena uno de cosas. Así bien bonita. Y creo que esta es Nautica. En 15 dólares. Ok. Vamos a otra sección de la tienda. En la ropa de niñita ya están empezando a traer suetercitos. Este es tamaño 10. De Stitch. 11 dólares por él. Con bolsitas y gorrito. Y aquí tienen uno de Hello Kitty. Que es así. 13 dólares por este. Igual bolsitas y gorrito. Malibu Barbie. En 13 dólares. Gorrito y bolsitas también. 4 blusitas y 9 dólares. Estas son en tamaño 7 al 8. Súper baratas. Otro suetercito de la marca Roxy. 13 dólares por él. Y este de ositos. Creo que es blusita y suéter. En 13 dólares. Sí. Y qué bien. Me gusta eso. Puma. Pero este es sin cierre. Casi segura que es de niño. No. Dice que es de niña. 15 dólares por este. Con bolsita y gorrito. De estos tienen varios. El tamaño más pequeñito que tienen es tamaño 2. Tres blusitas. Tres blusitas sin manga en 8 dólares. Una amarilla. La otra rosa palo. Y luego neon. Levi's. Ay, qué preciosa. 5 dólares en tamaño 2. Esta es de 5 dólares también. Y creo que esta va a ser de niñito. Es una Tommy chiquitita. En 7 dólares. También tamaño 2. 4 por esta. 5 dólares. Miren. Es una chiquitita guay. Pero está pequeñita. Ay, ay, ay. Qué bellezas. Esta es de 8 dólares. Y son 3 también. Manguita larga. Y en 4 dólares. Y otra de manguita larga. Con una bailarina en frente. Igual 4 dólares. Todo hermoso. 9 por esta. Otra GKNY. En 5. Y en 5. En pantaloncito. Este es uno de niño. En 17 dólares. De la marca Levi's. Es así. Tienen muy poquito. En tamaño grande para niña. Miren. 3 mallitas. Por 10 dólares. Están súper pero súper delgaditas. Perfectas para andar en casita. Cargo. 13 dólares. De la marca YMI. Y este. 15. Tamaño 14. 13 dólares por este. Celebrity Pink. Es la marca. Es así. Otro de Celebrity Pink. Igual. Este es así de la parte de abajo. Y sale a 13. Y en el tamaño 10. Tienen estos que son como cargo pants. 14 dólares por él. Suelto de la parte de abajo. Y lo tienen como en un gris. Porque este es como beige. Algo así. Este es gris. Igual. Así. Y en 12 dólares. En tamaño 4. 11 dólares por estos. Son amplios de la parte de abajo. Shortcito. Ah, no. Es una faldita. Y es de 10 dólares. La marca de ella es Skirt Denim Diva. Miren. Otras hermosuras. En 12 dólares. Y este bien bonito. Dice que es flare leg. Así que amplio de la parte de abajo. Tiene mariposas. 12 dólares por él. Un Juicy Couture. 13 dólares. Miren eso. Este se siente que está grasecito. Y este con florecitas. En 10 dólares. Miren este como es de la parte de abajo. Está también bien bonito. 12 dólares por ese. Y este que tiene mariposas. En 10 dólares. Celebrity Pink. Miren esa cintura como es. Está bonito. 12 dólares por él. Igual. Está como amplio de la parte de abajo. Miren. En rosa. Solamente. 7 dólares por este. Ay. Este rostito también. Está muy bonito. Miren. Como de vestir. En 7 dólares. Y mallitas de la marca DK&Y. 3 por 10 dólares. Son así. Vamos a revisar las camisetas de niño. Marca Jordan. En tamaño 12 por 10 dólares. Es así de la parte trasera. Igual. Ya está llegando el suéter. Los hoodies de 17 dólares. Gorrito. Y bolsita. Otra marca Jordan. 10 dólares por esta. Es así. Y otra Jordan. Mucha Jordan. Pero esta no tiene precio. Volcom. Con cierre en la parte del frente. 15 dólares por esta. Miren. Una náutica. En 7. Estas que me pasé. Son de la marca Live. El paquete de 2. Sale a 9 dólares. Es que al rato me dicen. Te pasaste esas mallitas. Y si es cierto. 8 dólares por la Puma. Mismo tamaño. Polos. En color gris. De la marca Tommy Hilfiger. 13 dólares por ella. Nike. En rojo. 10 dólares. Una adidas. Este color. Me encanta. En 9 dólares. Bueno mis amigas y amigos. Yo creo que aquí los voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Un placer traerlos conmigo aquí. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!